Desde el 12 de octubre de 2020 estaba detenida la educadora y activista. Le imputaron agabillamiento, asociación para delinquir y aborto asistido a terceros, pues en Venezuela la interrupción de embarazo es penalizada. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer consideran imperativo modificaciones en la legislación local para atender un tema que califican de salud pública. Así que seguiremos exigiendo que se le dé libertad plena y que el proceso se archive, porque insistimos, esto es parte de su trabajo como defensora de derechos humanos. Esta situación, este acompañamiento en muchos de los países de la región es un servicio garantizado por el Estado. En Venezuela sigue siendo un crimen. El proceso penal contra Vanessa continúa. A juicio de activistas del país, la legalización del aborto debe entrar en el debate público. Aunque no hay cifras que reporten cuántos ocurren en la clandestinidad, indicaron que la crisis compleja dificulta acceso a métodos anticonceptivos y el aumento en la violencia sexual crea más escenarios de embarazos forzosos. La penalización no es eficaz para prevenir abortos y más bien afecta a aquellas mujeres que están en mayor situación de vulnerabilidad, como son las mujeres migrantes, las mujeres en situación de pobreza, las mujeres que viven en zonas rurales. El agresor de la niña abusada aún sigue libre. Ante la polémica del caso, el fiscal general alineado con Nicolás Maduro recordó que existe orden de captura contra el sujeto y una solicitud a Interpol para que active alerta roja. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites. Ante la polémica del caso, la mujer de la niñaorage indica clásica Gracias.